Porque claro, si el señor Ábalos tiene que dimitir, pero lógicamente por responsabilidades políticas, pues Sánchez tendría que dimitir, Cerda tendría que dimitir, Almengo tendría que dimitir, Malasca tendría que dimitir y el señor Torres tendría que dimitir. Pero ojo a esta noticia que dice, el ministro Torres, atención, el ministro Torres modificó los contratos de las mascarillas para pagar a Coldo con fondos de la Unión Europea. El gobierno de Canarias modificó en 2021 los contratos de mascarillas de la empresa de caso Coldo un año después de firmarlos para poder sufragarlos a posteriori con fondos de la Unión Europea. Es decir, primero recibió el material y ordenó el pago con cargo al presupuesto autonómico y luego anuló y rehizo el contrato para poder imputar ese gasto a las ayudas que concede el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Esto es increíble, señor Vera. Además, le dan el contrato sin que la empresa esté registrada en las empresas que pueden licitar contratos con la administración pública. O sea, no cumplían ni las normas básicas para presentarse, para que diga el contrato. Bueno, sí, lo que pasa es que como ellos decían, esto es una situación de emergencia, entonces todo vale. Porque en una situación de emergencia no hace falta transparencia, no hace falta licitación, no hace falta absolutamente nada y de eso se aprovecharon. Lo peor es que efectivamente se aprovecharan en una circunstancia en la que el país estaba sufriendo y sin embargo había personas que se estaban lucrando según todos los indicios. Pero claro, esto es un más a más y que afecta al señor Torres, presidente de Canarias, que era el presidente de Canarias, pero que afecta también a la señora Armengol, porque son dos casos muy, muy similares. Es decir, en los dos casos lo que se decide es que, bueno, el dinero este de las mascarillas lo va a pagar Europa, se va a pagar con fondos europeos. Claro, si se va a pagar con fondos europeos, estamos metiendo en un caso de corrupción a la Unión Europea y esto pueden ser palabras mayores, siempre y cuando la Unión Europea, que hasta ahora ha querido llevar una relación magnífica, sobre todo la señora von der Leyen con Sánchez, siempre y cuando quiera meterse en harina y quiera llegar hasta el final, que bueno, ya veremos.